¡Ay! ¡Muera! ¿Por qué traes, gata? ¿No sabes con quién te estás metiendo? Con otra interesada del patrón. Todas son igualitas. ¿Y a ti qué te importa si estoy con él por dinero, eh? Esta empleaducha me tumbó. Alma, no, eso es imposible. Ella es una santa. Pues una santa muy irrespetuosa, eh. Y a mí ninguna india me hace eso. Vamos para que la curras. ¿Sabes qué, Hosh? Terminamos. Alma, ¿por qué no se me hace con ninguna? Pues es que a lo mejor esta tampoco era la indicada. ¿Y tú quién eres? Hola, yo soy Lupita, la novia de Hosh. ¿Y tú sí sabes hacer cosas o eres como todas? Por cierto, les traje un panecito. Están bastante desabridos, eh. Como la repostera. Creo que ya se conocieron. Alma, el día de hoy te puedo retirar. Se va a quedar conmigo Lupita. Me va a hacer algo rico de cenar. ¿Cómo? De hecho, ya no es necesario que te quedes toda la semana. ¡No, no, no! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué traes, gata? ¿No sabes con quién te estás metiendo? Con otra interesada del patrón. Todas son igualitas. ¿Y a ti qué te importa si estoy con él por dinero, eh? Pues sí me importa. Porque lo quiero como si fuera mi hijo. Y vale más que seas útil para algo. Porque si no, yo me encargo de que te largues igual que las otras cinco. Pues no. Porque Hosh dijo que me tienes que tratar como la reina que soy. Así que tráeme de desayunar, India. ¡Rápido! No, mija. Con esas manitas, tú te puedes hacer desayunar. ¿Cómo vas? ¡Estás loca! Le voy a decir a Hosh el tipo de empleaducha que tiene. Laura, ¿qué haces afuera de la cama? Esta empleaducha me tumbó. Alma. No, eso es imposible. Ella es una santa. Pues una santa muy irrespetuosa, eh. Ya vi ninguna India me hace eso. Vamos para que las curras. Ay, perdón, no la vi. ¿Ves? Esta gabardina me costó mucho más que un año de tu salario. ¿Sabes qué, Hosh? Terminamos. Laura. Laura, regresa. Alma. ¿Por qué no se me hace con ninguna? Ay, hijo. Perdón, patroncito. Pues es que a lo mejor esta tampoco era la indicada. Pero ya, ya, ya. A ver, agarre su lonche y a trabajar. A ver. Listo. Gracias, Alma. Eso. ¿Y tú quién eres? Hola, mucho gusto. Usted debe de ser Alma, ¿verdad? Yo soy Lupita, la novia de Hosh. ¿Y tú sí sabes hacer cosas o eres como todas? ¿Se refiere a los quehaceres del hogar? Sí, claro que sí. Sí sé. Por cierto, les traje un panecito. Están bastante desabridos, ¿eh? Como la repostera. Hola. Hola, mi amor. ¿Qué? ¿Se conocieron? Alma, el día de hoy te puedo retirar. Se va a quedar conmigo Lupita. Me va a hacer algo rico de cenar. ¿Cómo? De hecho, ya no es necesario que te quedes toda la semana. Lupita se va a venir a vivir aquí conmigo. Digo, para que descanses. ¿Me estás reemplazando, hijo? No, no, no. Nada de eso, Alma. Lo que pasa es que usted ya está grande. Y a mí me gustaría... Espera, Hosh. ¿Por qué te llamó, hijo? Este es un arpía. Que solo quiere tu fortuna. ¿Sabes qué? Si ella se queda, yo me voy. Alma. Bueno, ¿y ahora qué te picó? Ya me voy. ¿Que las indias no se jubilan o qué? ¿Está Hosh? ¿Qué quieres? Pues, como no he encontrado a nadie con su misma riqueza, vine a recuperar nuestro amor. No vas a conseguir nada con Hosh sobre mi cadáver. Pues que así sea, guarachuda. Óyeme, ¿cómo te atreves a levantarle la mano a una persona mayor? Vete. Alma, ¿estás bien? ¿Quién era esa loca? No, nadie. Gracias por defenderme. No, no te preocupes. Mira, la verdad es que vine por ti porque Hosh y yo nos quedamos preocupados por ti. ¿Quieres cenar con nosotros? No lo merezco. Almita. ¿Qué pasó? ¿Hice algo malo? No. No, patrón. La que está mal soy yo. Yo lo cuidé desde que era muy chiquito. Yo lo veo como si fuera mi hijo. Usted es mi patrón, pero pues también es la única familia que tengo. Por eso te sentiste reemplazada por Lupita, ¿verdad? Sí. Pero, pues la verdad es que le he espantado muchas novias a Hosh. Pero es que eran unas interesadas. Se lo juro por Dios. Pero, pues usted se ve que es buena muchacha. Pues está en buenas manos. Alma. Tú también para mí eres como una segunda madre. Muchas gracias por cuidarme mucho. Perdóneme, ¿sí? ¿Podemos volver a empezar? Claro que sí, Alma. ¿Quieres cenar con nosotros? Sí, sí, claro. Bueno, siéntense. Yo les sirvo. Ay, gracias. Gracias.